Volando, viajando, cuerpo relajado, alucinado Vía o noche el avión levantado Sigo en lo mismo, bien alucinado, relajado Ya me la sabes, yo sigo avionado Volando, viajando, cuerpo relajado, alucinado Sigo prendido con gallo forjado Sigo en lo mismo, bien alucinado, relajado Creo que yo se la calle me ha enseñado